Esta pone en posición más suave, en mi parecer, para sobre cómo va a venir, si es una nota legal, para qué dólar va a entregar nuestra autonomía de 27 años a esa hora. Para sobre, supuestamente, en la manera de entregar un centímetro de nuestra autonomía, pero 27 años va a entregar un centímetro, va a entregar toda la autonomía financiera. Porque, AFP, si te quiere, con mi AFP va a quedar quieto. Para sobre más, no empapia, no te come over, cuando no te comprender la materia, cuando no te manipular, en todo caso, no te come over mucho inteligente. Pero, para que no te quede quieto, no me interesa, porque me hagan una vergüenza a ver si me hagan un abandono y a la gente resulta que no te ayudó. Así que si está avanzada, si está avanzada, si está avanzada, si está avanzada por mi AFP, si está avanzada por mi AFP, si está muy chiquito, si está avanzada, si está avanzada, se empiece a ir con un zapato, para sobre, si te hagan un montón de cosas que no te propone caber, pero ni si te hagan un montón de cosas que no te permiten. Eso es más severo y más vergüenza para que no me interesa, A mi mi conclusión está, que el gobernador junto con Juliana que ahora escapa a Aruba una vergüenza de quien comanda nuestro presupuesto, que no permite gente con un encranjado administrativo. ¿Vos sabéis que lo sabéis? Que el reino te va a destruir el presupuesto. A mi no quiero mirar lo que pasa nunca, ni en el gabinete más malo que Aruba conoce. ¿Vos sabéis? Sinceramente, importa dos cosas. Si no te compran la materia, con la mayoría de las fracciones no te compran la materia, o si no te compran la materia, si no te compran la gente, si no te compran la materia, toy Vineet y se coge para manipular. Es importante para Punteranán, si no hay razón, then que canción que ayudan. Con el cual resulta miser你PS lo que no existe, but si no hay razón, Yo tengo Pesía,uffía es un buen advice. El advice es simple que tienes razón. Porque yo no puedes poner en el cabello, te vas a llevar a buscar tap IP, mas dejele como te estásorpando, para tomar pie más duro, te vas a llevar a tomar tu mano más duro, te vas a ir destruir el presupuesto, o te vas a ellerar al thenero, o te vas a llevar a recuperAR Y más para eso si roselli swoist. Ahora, si estas entrando lo que fraccione para Afepeta preferan para una líder, te les dame una descripciónixe Wilde y tu幕 en Cleare.